Durante todo el 2021 usted no tendrá que pagar el impuesto al consumo o impoconsumo en bares, restaurantes y gastrobares. Esto hace parte del paquete de medidas aprobado en la ley de turismo que se hizo con el objetivo de reactivar este sector que se visto tan afectado a causa de la pandemia. Esto sin duda supone una gran ayuda para todos los consumidores porque podrán comprar alimentos y bebidas a un menor precio. Los clientes de restaurantes en Colombia podrán aprovechar la exención de IVA e impoconsumo que nos otorgó el gobierno nacional. Esto quiere decir que cuando asistan a un restaurante franquiciado no tendrán que pagar IVA y a uno no franquiciado no tendrá que pagar el impoconsumo. ¡Gracias!